En archivo digital estamos comprometidos con la información, día y noche damos cuenta de los hechos más relevantes del acontecer local, nacional e internacional. En medios digitales somos el medio de comunicación con más alcance en el estado. Y en este 2021 nos reinventamos para seguir siendo los líderes en información y redes sociales. Gracias por seguir formando parte de Archivo Digital. Hola, buenos días amigos de Archivo Digital. Mi nombre es Victoria y al día de hoy nos acompaña el diputado Crispín Guerra. Integrante del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Pueden ir dejando sus comentarios a lo largo de la live y los estaremos leyendo. Primeramente, ¿cómo estás? Muy bien Vicky, un gusto estar aquí en los estudios aquí de Archivo Digital. Aquí poder compartir un poquito ahí del trabajo que hemos estado haciendo desde el Congreso del Estado. La verdad, estamos muy contentos de que esté aquí. Al contrario, gracias. Muy bien. Ya iniciamos el año 2023. ¿Hay alguna iniciativa pendiente? Bueno, trabajo siempre hay, a pesar de que somos una bancada de oposición y que somos de alguna manera la minoría y que la mayoría de las iniciativas que hemos presentado, pues por ahí las dejan atoradas, ¿no? Este, pero siempre le hemos dicho a la sociedad, el hecho de que las atoren, eso no quiere decir que no sean importantes y mucho menos no quiere decir que le hacen falta a Colima. Hay muchos casos, hay muchos casos, iniciativas muy importantes que hemos presentado y con ese compromiso seguiremos presentando iniciativas. Digo, tal es el caso de que la semana pasada presentamos una iniciativa que es una creación de una ley nueva. Es una ley que se llama ley de símbolos de identidad y pertenencia del Estado de Colima. Es una ley bastante interesante y sobre todo, pues el tema viene para elevar a nivel de ley tres símbolos muy importantes que tenemos aquí en el Estado de Colima, como son el himno del Estado de Colima, es la bandera del Estado de Colima y el escudo del Estado, algo que no se tenía una ley donde describiera el contenido de las mismas y que los protegiera principalmente en una cuestión jurídica y esto no se tenía porque de acuerdo a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos era un tema que era exclusivo de la federación. Sin embargo, bueno, hubo una reforma a la constitución donde ya los estados pueden legislar en esta materia para los símbolos de cada uno de sus estados y bueno, orgullosamente podemos decir que Colima somos de los primeros estados con esta, bueno, al menos que tenemos esta iniciativa de poder aprobarse de una forma rápida, sería uno de los primeros estados en la República Mexicana que tengamos una ley en este sentido. ¿Y qué razones hay otra de esta iniciativa? Bueno, pues principalmente la de elevar a ley el tema de estos símbolos, recordemos en el caso, por ejemplo, del escudo, el escudo de armas del Estado de Colima, bueno, en el año 2016, si no mal recuerdo, por ahí en el 2016, se aprobó un decreto donde por un concurso que hubo se decretó ya un escudo oficial para el Estado de Colima y se ha venido utilizando desde ese entonces, pero insisto, no estaba a nivel de ley. Tal es el caso igual en el año 2019, ya se rescató lo que viene siendo el himno del Estado de Colima, el himno que es letra de el profesor Gregorio Torres Quintero y hay un decreto que así lo marca, sin embargo, insisto, no lo teníamos esto a nivel de ley. Entonces, esta ley viene a proteger estos símbolos de identidad y de pertenencia tan importantes para las y los colimenses. Así es, es muy importante. ¿Cree que se apruebe? Bueno, es un tema que, insisto, es de identidad, es un tema de tener jurídicamente respaldado a estos símbolos y no tiene nada que ver con temas políticos, así es que yo creo que mal se vería Morena y sus aliados en poder atorar un tema de estos, porque insisto, tiene más que ver con el tema cultural, el tema de defender nuestros símbolos que representan al Estado de Colima. Pasando a otro tema, igual de la legislación, ¿cómo va el cabildeo al interior para poder generar aprobaciones e iniciativas? Bueno, en lo personal siempre hemos dicho, nosotros como grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, siempre hemos estado a favor de las y los colimenses, entonces cuando las iniciativas que se propongan sea del grupo parlamentario, que sea del color, que sea del partido del diputado, que sea, si es en beneficio de Colima, claro que siempre vamos a estar a favor, ¿no? Pero bueno, cuando de repente se presentan algunas cosas que son irregulares, que violan la ley y que de alguna manera representan un perjuicio para el Estado, pues definitivamente ahí es donde nos ponemos bien a la defensiva y siempre defendiendo a Colima, independientemente de que algunas cosas han sido aprobadas a pesar, insisto, de que violan la propia constitución y bueno, hemos dado la pelea primero en informar a las y los colimenses las cosas que están sucediendo, las violaciones a la ley que se quieren hacer, defendemos en tribuna lo más que podamos y a pesar de que algunas cosas, insisto, de todos modos las han aprobado, bueno, lo que nos permite seguirlo peleando en otras instancias, lo hemos hecho, tal es el caso que hemos presentado dos acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues ahí están los temas ahí en estudio, hay un tema muy importante que logramos la suspensión, como es el caso de temas de transparencia, la ley de transparencia del Estado de Colima le hicieron una reforma el año pasado en la que le modificaron los requisitos para que se pudieran nombrar a los titulares del Infocol aquí en el Estado de Colima, un tema que nosotros habíamos cuidado que no de ninguna manera se acercara a un tema y que no de ninguna manera se acercara a un tema que no de ninguna manera se acercara a un tema. La ley de la Nación es una institución de transparencia, una institución ciudadana donde desde la creación del instituto como de la ley lo que se ha buscado es que las personas que participen para poder aspirar a ocupar el cargo de titular tengan que estar desvinculadas, que no hayan sido ni candidatos ni hayan sido dirigentes de partidos políticos por cierto tiempo y bueno pues le quisieron, le quitaron ese candado, cosa que insisto viola el principio con el que fue creado y bueno, se presentó una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunque el tema no se ha resuelto, pues ya van dos momentos, del primer momento otorgaron la suspensión, presentó un recurso el gobierno del Estado y se los negaron, volvieron a confirmar la suspensión de esa ley, lo cual hasta ahorita parece que definitivamente tenemos nosotros la razón y bueno, ese tipo de peleas las seguiremos dando por el bien de Colima. Muy bien, en los comentarios pone Rogelio, ¿usted cree que se está haciendo un buen trabajo como partido de oposición? Bueno, puedo decir que nuestras actuaciones han sido con toda la responsabilidad porque insisto, no estamos en contra de todas las cosas que hace el gobierno, de hecho si revisamos el trabajo que hemos venido haciendo como grupo parlamentario, hemos apoyado la mayoría de las cosas que se han presentado, ah, pero cuando hay una violación, cuando hay algo que va en perjuicio de las y los colimenses, claro que levantamos la mano, claro que levantamos la voz, no nos quedamos callados y tratamos de una u otra forma explicarle a la gente en dónde, cómo se está violando la ley, qué es lo que se está haciendo, entonces creo que podemos considerar que hemos hecho un gran trabajo como oposición responsable. ¿Qué espera de este nuevo año? ¿Habrá más iniciativas? Bueno, espero mucho, siempre hemos sido personas propositivas, nos gusta siempre pensar en el progreso, ser personas positivas, por lo tanto tengo que esperar de este año cosas mucho mejores, la verdad ha habido tristemente un retroceso en el país en todos los temas y el estado de Colima no es la excepción, ha habido retrocesos en temas como seguridad, donde hemos dado pasos hacia atrás, en temas como el desarrollo económico, hemos dado pasos hacia atrás, en temas de transparencia hemos dado pasos hacia atrás, en temas de democracia, entonces bueno, definitivamente qué tenemos, qué espero, ah pues que este año se recupere parte de esos retrocesos que se han dado, ¿no? Y bueno, al menos de nuestra parte siempre estaremos nosotros haciendo lo que desde nuestra trinchera nos corresponde y podamos hacer para el progreso de Colima y no que esto vaya en retroceso como tristemente se ha venido dando en toda la república mexicana y Colima no es la excepción. Bueno, ¿qué les puedo decir? La pregunta va dirigida al tema de otros estados, entonces lo que compete al tema de otros estados, le compete a la dirigencia nacional y a las dirigencias estatales de los estados en los que va a haber elección. Yo pudiera decir que soy, aparte de ser coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado por el PAN, bueno, soy también consejero e integrante de la comisión permanente aquí en el estado y bueno, pudiera yo opinar un poquito de los temas que podemos estar trabajando y visualizando para el estado, pero lo que tiene que ver con otros estados no tendría yo ahorita que opinar, sin embargo, bueno, pues siempre nos vamos a sumar a el trabajo que viene encabezando la dirigencia nacional y todo nuestro respaldo y nuestro apoyo a nuestro dirigente nacional, Marco Cortés. Para finalizar, ¿algo que quiera agregar, diputado? No, bueno, pues decir, en próximos días vamos a estar arrancando unos trabajos también que del 2023 en temas de trabajo social, donde vamos a estar colaborando ahí en algunas colonias, vamos a estar con algunos cursos y bueno, el programa que del año el programa que nos ha distinguido bastante como es el tema, el programa de láminas a bajo costo, estuvimos trabajando el año pasado, el programa de láminas a bajo costo, impermeabilizantes, tinacos, en próximos días estaremos arrancando ya lo que viene siendo este, estos trabajos para el 2023. El año pasado, orgullosamente podemos decir que estuvimos trabajando en coordinación con nuestros diputados federales, con algunos regidores de algunos municipios, igual como los comités municipales del PAN en varios municipios y logramos hacer una entrega de cinco camiones, fueron, fueron, fueron cinco trailers que se entregaron de láminas y la verdad, pues es un gusto poder ayudar a las personas que lo requieran, principalmente, bueno, estos temas van dirigidos para gente de escasos recursos, que si bien es cierto, no se los estamos regalando, porque nosotros creemos que la forma de ayudar a las personas es apoyarlos para que puedan ellos acceder a ciertos materiales a un costo menor, como un programa social, pero que las personas pongan la parte que les corresponde, principalmente ese esfuerzo, porque siempre una persona que aspira a salir adelante, pues va a ser la parte que le corresponde. El año pasado fueron cinco trailers que entregamos, esperemos este año poder hacer un poquito más y como siempre, pues es un gusto poder apoyar a la gente. También, pues ahí decirles que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí para, ahí van a estar informándose de las actividades que estamos teniendo y sobre todo en este, este tipo de programas para que estén al pendiente y puedan participar. Muy bien, en los comentarios pone Viva Natural Colima, ¿pondrán una casa de gestión? Miren, normalmente se ha puesto casas de gestión a veces para hacer trabajos en algunos otros municipios. Yo les puedo decir, les puedo decir que al menos en municipios distintos a lo que es Colima y Villa de Álvarez, nos hemos estado coordinando con las oficinas que tiene el Comité Directivo Municipal en cada uno de los municipios. Pero bueno, en el caso de Colima, Villa de Álvarez, que somos zona conurbada, pues tengo ahí la oficina donde con todo gusto los puedo atender en el propio Congreso del Estado. Entonces, con todo el gusto, ahí estamos a sus órdenes independientemente que también traemos ahí, hemos estado atendiendo gente tanto en las oficinas del Comité del PAN en Villa de Álvarez, como en las oficinas del Comité del PAN aquí en el municipio de Colima. Y con todo gusto, ahí seguiremos ahí a sus órdenes, además de las redes sociales, que siempre estamos ahí en comunicación, informando todo el trabajo que estamos haciendo. Hay otra pregunta de Rogelio. ¿Dónde se podrá adquirir o pedir informes sobre, creo que de los materiales que había hablado? Sí, con todo gusto. Mira, bueno, para empezar, digo, tenemos ahí las oficinas, ahí en el Congreso del Estado o también en el propio Comité Directivo Estatal, ahí del PAN, el Congreso del Estado. Estamos ahí por Calzada Galván, es Calzada Galván, esquina con los regalados. Y en el caso del Comité Directivo Estatal, es Avenida La Paz, número 44, en la Colonia Santa Bárbara. Con todo gusto, ahí podemos atenderlos. Y la otra es que nos mandes un mensajito aquí por Messenger, a través aquí de las propias redes sociales, y con todo gusto, ahí te respondemos, nos pasas ahí tus datos y nos comunicamos contigo y le damos seguimiento. Insisto, apenas vamos a arrancar estos programas, vamos a revisar los costos que van a tener para este año las láminas, si las variantes por los temas de inflación con los costos que se tuvieron en 2022 ahora para 2023. Y con todo gusto, ahí te podemos atender. Rogelio y quien guste. Mi moda dice, seguirán visitando los municipios como acción nacional, quisiera sumarme. Claro que sí, con todo gusto. Si nos compartes ahí tus datos, nos ponemos en contacto contigo y te invitamos. Digo, traemos diferentes actividades en el caso, va iniciando el año, pero bueno, ya tuvimos algunas actividades en los municipios de Coquimatlán, Coquimatlán, en el caso de Armería, en Manzanillo, hemos traído algunas actividades. Ahorita vamos a reforzar los trabajos en lo que viene siendo la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, que hay actividades también en Villa de Álvarez. Ya se empezaron a hacer algunas brigadas y vamos a empezar a hacer bastante trabajo. Creo que lo que más nos ha distinguido siempre ha sido la cercanía con la que trabajamos con los ciudadanos, y es algo de lo que vamos a seguir siempre, estar cerca a la gente. Hay varios proyectos donde vamos a estar trabajando en distintas colonias de Colima-Villa de Álvarez, y con todo gusto nos encantaría que te sumes al equipo, y cualquiera que guste, encantadísimos de poderlos invitar para que formen parte de este proyecto y los grandes trabajos que estamos haciendo en beneficio de las y los colimenses en estos o algún otro municipio del estado. Karen Lozano pregunta, ¿el apoyo que comenta para las personas de bajo recurso, qué tiempo estará vigente o cómo funciona lo del programa? Bueno, mencionábamos hace rato el programa de láminas a bajo costo, y ese programa normalmente, una vez que lo arranquemos, es todo el año. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero es que hacemos un registro de las personas que están interesadas, y de ahí, bueno, nosotros en cuanto completemos lo que viene siendo un trailer, entonces ya se pide el camión, ya les avisamos qué día llega, pasan a recogerlo, y así sucesivamente seguimos registrando, completamos lo que viene siendo otro camión, otro trailer, y entonces pedimos el que sigue, y así sucesivamente los vamos adquiriendo conforme vamos completando la gente que lo requiere, cuando ya queda todo acomodado, es que se solicita, de manera que cuando llega un camión, es porque prácticamente todo ya está comprometido, de la misma manera lo hacemos en el caso de los tinacos, y bueno, en el caso de los impermeabilizantes, a veces lo hacemos un poquito más rápido, y sobre todo esto se trabaja antes, el caso del impermeabilizante y la lámina se mueve mucho, antes de que inicie el temporal de lluvias, entonces a veces tienen una temporalidad que se mueve un poquito más, pero como menciono, en próximos días estaremos anunciando cuándo arrancamos con la mina, y sobre eso vamos anunciando cada una de las cosas que iremos integrando. Cruz Robles Marín pregunta, ¿qué piensa de las actividades culturales para jóvenes? Híjole, Pienso que siempre, siempre, son poquitas las que hay, siempre hacen falta mucho, mucho más, la manera para poder nosotros rescatar a nuestros jóvenes, es a través de actividades culturales, y actividades deportivas, esto de la mano con la buena educación que se tiene que dar desde casa, aparte de la educación, todo lo que nos enseñan en las escuelas, pero la educación es lo más importante para poder rescatar a nuestros jóvenes, para poder cambiar el chip y la mentalidad, y poder realmente hacer una sociedad de progreso, tiene que ser la educación, y un refuerzo para esto definitivamente son las actividades culturales, que bastante nos ayudan como sociedad, insisto, no sólo a los jóvenes, sino que integran gran parte de la familia, gran parte de la comunidad, también vamos a estar promoviendo algunas actividades próximamente en temas culturales, hemos estado apoyando ahí con algunas actividades culturales en algunas colonias, pero sí estamos interesados ahí en poder impulsar un poquito más, a lo mejor clases de guitarra o algunas otras cosas, porque es bonito ahí ir agrupando jóvenes que puedan dedicarle tiempo a cosas de bien, y distraernos en cosas sanas, en cosas productivas para evitar que nuestros jóvenes caigan en vicios que luego vienen a contaminar este tema de la descomposición social que nos ha afectado tanto en los últimos años a nuestro país, por eso digo siempre va a ser importante y siempre van a hacer falta más actividades en este sentido, y bueno desde nuestra trinchera haremos la parte que nos corresponde para esto. Si ya no quedan más preguntas, muchas gracias por el espacio brindado, gracias por darnos la entrevista, y también agradezco a Karen Arroy que están en producción, y a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, nos vemos en la próxima transmisión. Si, al contrario, gracias Vicky, igual y un saludo y agradecimiento a todo el equipo de Archivo Digital, gracias a la gente que nos ve en vivo y los que nos van a ver posteriormente, y aquí seguimos a la orden, muchas gracias. En Archivo Digital estamos comprometidos con la información. Viendo